¡Suscríbete! No hay nada como estar en casa. ¡Suscríbete! ¡Va hacia el bosque! ¡No dejes que llegue a la carretera! ¡Por allí! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Az�� ito! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. 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 Cunningham Hall, centro de salud mental. Hola, soy Clark Stevens de la Universidad de Farley. Hola. Estoy buscando al Dr. Franks. Hola. ¿Sabe dónde está el Dr. Franks? ¿Qué pasa? ¿De ese modo? Pues no lo parece cuando lo dices, no lo parece y no pareces tú, Paddles. Ya está. Pues es una puta lástima. Ya es suficiente, Paddles. Soy el Dr. Hendricks. Clark Stevens. Bienvenido a Cunningham Hall. Muchas gracias. Espero que no le importe que haya entrado sin llamar. Ah, no, no, no. Le esperábamos. Ya, verá. Mi tren ha llegado con retraso y es difícil encontrar un taxista que te traiga hasta aquí. Pero aquí está. Sí, aquí estoy por fin. Creo que deberíamos empezar por unas pruebas psiquiátricas, solo para asegurarnos de que empieza con un historial limpio de salud mental, seguidas de un chequeo físico. Betty? Ah, señor Franklin, a ver, ¿qué dijimos cuando hablamos de que dejara de fingir que es médico? Pero, a ver, si estaba... Lo sé, señor Franklin. Le diré qué haremos. ¿Por qué no se vuelve a la sala de recreo y se pone cómodo? La enfermera Hendricks va a servir unos helados. ¿A qué le gustan? Mucho. ¡Ay! Buen chico. Encantado de conocerla. Hola, soy Betty Donald. Clark Stevens. Soy la coordinadora administrativa. Lamento no haberte recibido. Solo me ausenté un momentito y... No, no, no. No se preocupe, pero me alegro mucho de conocerla por fin. Ah, igualmente. Estamos muy ilusionados de que vengas a echarnos una mano. Y yo tengo muchísimas ganas de empezar a trabajar. ¡Estupendo, estupendo! Perfecto. Tendré tu distintivo listo dentro de unos días. Necesito que rellenes estos formularios para enviarlos a tu universidad. La tarjeta azul es para informarse de alguna emergencia. ¡Uy! Tus llaves del reino... Gracias. ...y tu walkie-talkie. Espera. Nos comunicamos así. Te alojarás en una de las casas para los residentes, en el lado sur del edificio. Bueno, ya solamente falta una cosa. ¿Y qué es? Que conozcas al pez gordo. El Dr. Franks. Muy bien. Hola, Betty. Tengo entendido que este centro existe desde hace tiempo. Oh, desde 1918. Cuando llegamos, el estado del centro era lamentable, pero nosotros lo mejoramos. Nuestro comité de pacientes de la limpieza ha tardado un año y medio en ponerlo así. Han hecho un trabajo maravilloso. Oh, por supuesto. Seguro que sí. Solo que... Bueno, está un poco ruinoso. Lo que debería hacerse es un trabajo de rehabilitación. Verás, Clark. Algunos pacientes creen que eso no ocurrirá. ¡Sáqueme de aquí! ¡Eh! ¡Carl! Yo no debería estar aquí. Nadie debería. ¡Carl, por favor! Tranquila. No te dejan volver a casa, aunque esté recuperado. ¿Por qué dices eso, Carl? Porque los que dirigen este centro son los locos de verdad. Eres culpable. Ahora vete. Vete. Venga, corre, corre. Siéntate. El doctor estará contigo en un momento. Buena suerte. Muchas gracias, Betty. La psicología y lo paranormal. Einstein también creía que algunos esquizofrénicos habían sido erróneamente diagnosticados debido a su posible condición psicocinética. O sea, estar dotados para ver actividades paranormales. Un duro tratamiento psiquiátrico, ¿no le parece, señor Stevens? Doctor Franks. He recibido su expediente académico. Un ocho y medio. Admirable. Parece que tiene usted madera para seguir los pasos de su abuelo. Muchas gracias. Eso espero. Yo pretendo ingresar aquí como interno para licenciarme. ¿Y luego? Ejercer como médico residente en una institución psiquiátrica. Esa es la típica respuesta. ¿Qué es todo esto? Póngalas en una taza. Perdón, doctor Franks. Señor, también estoy especializado en administración. A largo plazo me encantaría trabajar en un lugar como este y ayudar a diseñar un programa de modernización. Espero que no le importe. Hice un estudio sobre el edificio y su funcionamiento y anoté un par de cosas. Son ligeros cambios que he pensado que podríamos hacer durante mi estancia aquí. Señor Stevens, me parece que usted se ha equivocado completamente viniendo aquí. ¿Cómo dice? Esto no es un hotel. Nuestros fondos son para invertirlos en los cuidados de los pacientes. Entiendo perfectamente que ese deba ser el objetivo principal, pero... Si se ofrece voluntario para vaciar orinales y así mejorar sus notas, bien. Pero no está leyendo en un aula sobre cómo debería ser la vida en una institución mental. Ya está en una. No era mi intención faltarle al respeto. Solo quería que... Le seré franco. No ha venido a pensar. Si quiere trabajar aquí, exijo que se centre en el objetivo principal. ¿Qué es? Los cuidados de los enfermos mentales. No se equivoque. Hay razones muy serias para mantener a una persona encerrada aquí dentro. ¿Dónde está ese chico maravillas del que tanto he oído hablar? El Dr. Morton y el Dr. Douglas. Ah, claro que, Stevens. Encantado. Igualmente. Eres tú. Te reconocería en cualquier sitio. Conocí a tu abuelo en el Congreso de las Ciencias de la Salud Mental de Chicago en el año 1975. Deberíais haber visto la juerga que nos montamos. Estaba discutiendo con el señor Stevens sobre nuestro funcionamiento. Y creo que hemos llegado a un acuerdo. ¿Por qué no le presentan a Sarah para que le enseñe nuestras instalaciones? Me gusta darles a mis preferidos algo extra. Nunca se sabe cuándo necesitarás un favorcito. Anotado. Has sobrevivido a la entrevista con Franks. Sí. Pero justito. Hay quien dice que él es el peor tratamiento de choque que ofrece el hospital. No voy a negarlo. Sé que es como un tiburón, pero por si te sirve de consuelo. Si cumples con tu trabajo seguro que acabará haciéndote un buen contrato. Es lo que hizo conmigo. Ya, pero lo que me gustaría de verdad es ayudar a cambiar este lugar. No sé, a mejorarlo un poco. Es lo que decimos todos. Hasta que te han clavado tres veces un lapicero del número dos. Captado. ¿Cuándo empezaste a trabajar aquí? El año pasado. Ocupaba el mismo puesto de interno que tú. ¿Así que te licenciaste el curso pasado? Sí. Un año de experiencia más que yo. Sí. Lo cual significa que tendrás que hacer lo que yo te diga. De acuerdo. Venga, seré tu guía en la visita de hoy. Este es el pabellón B. Ahí se celebran las terapias de grupo, ahí están las duchas y ahí la farmacia. La mantenemos cerrada por razones obvias. Y también están las habitaciones de pacientes de menor riesgo. Vale. Las de mujeres. Tus tareas incluir antes de vigilar pacientes, asistir a sesiones de terapia de grupo, ayudar al personal. Hablando del tema, prepárate. Enfermera Hendrix. Sara. Tú debes de ser Clark. Sí, así es. Encantado de conocerla. Es el nuevo interno. Por supuesto. Soy Annabelle Hendrix, la enfermera jefe. Un placer. Me preguntaba dónde te habías metido, querida. Últimamente es algo que ocurre muy a menudo. Lo siento, pero no me encontraba bien. Clark, habrá momentos en que ayudarás a la enfermera Hendrix, además del resto del personal. Estupendo. Me encantará hacerlo. Lo mismo digo. A veces necesitamos la ayuda de unos buenos músculos. Querida, ¿puedo hablar contigo un momento en el despacho? ¡Claro! Enfermera. Enfermera. Necesito que me ayudes. Vale. Llevan meses. Ahí arriba. ¿Quién? No hay que dar el dolor con una excepción. Sí, tenemos que cambiar la locura. Y ha recibado el dolor. Que lo ha recibado todo. Sara, ¿lo has entendido? Bueno, ¿seguimos con la visita? Claro. Que disfrutes de tu estancia. Muchas gracias. Es una puta, vamos. Cada día se vuelve más pequeño. Cada día él se vuelve más pequeño. Cada día se vuelve más pequeño. ¿Qué? Sí. Ay, señor. No puedo dormir. Tengo que seguir. Moriré antes de que acabe. No puedo dormir. Esa es Crystal. Es nuestra ninfómana permanente. Vamos ¿A dónde vamos? Mala parte no tan agradable de este trabajo Donde están los pacientes de alto riesgo Normalmente no te pedirán que bajes aquí Me creen, es una suerte ¿Por qué? Ahí están los asesinos Los lunáticos Los típicos maníacos que se ven cada día Parece muy interesante Oye Aquí es donde se encierran a las personas Que todos quieren olvidar Aquellas de las que nunca se habla A menos que puedan poner en práctica Sus instintos naturales ¿Y qué son? Descuartizarte por completo Bienvenido al manicomio Tú primero ¿Valas? Hola cariño Llevan todo el día preguntando por ti Este es Clark Pasará una temporada con nosotros Te doy el pésame Aquí tienes Dale tu cintura Muy bien Estas son las normas Nunca cruces la línea amarilla Si necesitarás ayuda Pulsa el timbre de alarma Que hay al final del pasillo Debes darme tu pluma O cualquier objeto punzante que lleves Vale No pueden salir, ¿verdad? Eso me han dicho Un placer ¿Estás preparado? Claro Ya estuve trabajando de voluntario En un par de hospitales ¿Qué pasa? No puedo creer que tengan a pacientes encerrados aquí. ¿Viste algo parecido a donde trabajabas? ¿De dónde salen? ¿De qué? ¡Tengo algo para vosotras! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡No iréis a dejarme aquí abajo! ¡Volved aquí y echadle una mano a una hermana! Un caso severo de desorden obsesivo compulsivo. Todo lo hace en secuencias de nueve. Incluyendo las dosis de Strygmine que dio a su clase de parvulario. ¿Paramérica? Homicida. ¡Déjate de salir! ¡No te dejáis a mí! ¡Déjate de salir! ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara, ayúdame! ¡No, no, 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 tranquilo, tranquilo. ¡Drake! Royce vuelve a hacer de las suyas. ¿Puedes traerle la medicación? ¡Ya está, ya está, Royce! ¡Cálmate, todo irá bien! ¡Drake ya viene con tu medicación! ¡Sara! ¡Joder! ¡Sara! ¡Suéltame, suéltame! ¡Drake! ¡Tranquilo, no me ha hecho daño! ¡Drake! No nos ha hecho daño. Esperemos que la próxima vez lo consiga. Aquí tienes, grandullón. ¡Gracias, chico! ¡Te nevo una! ¡Salgamos de aquí! Vale. Betty, soy Wallace. Me voy a casa. Drake ya está aquí. Toti me ha preparado carne asada y ya está esperándome. Me parece estupendo, Wallace. ¡A pasarlo bien y buen provecho! ¡Cambio! Recibido, Betty, gracias. ¡Cambio y corto! ¿Hola? Oye, te he visto. ¿Por qué no sales y dices quién eres? Drake, ¿sigues ahí? Necesito ayuda. Tengo una situación complicada en la sala de recreo. Muérate, querida, te lo hago. ¿Crees que me gusta tener que hacer esto? ¡No puede darme insultos! Una vez más, Alice, vas a hacer o no vas a hacer lo que tu cuidadora te está pidiendo que hagas. ¡Ah, qué daño en el brazo! Solamente intento asegurarle de que no vas a lastimarte. Si quieres mejorar, tienes que tomarte las pastillas. No lo entiendes, tesoro. Voy a pedirte que te tomes la medicación o me temo que tendré que recurrir a medidas disciplinarias. ¿Se vigilarán mientras duermas? ¿Lo vamos a llevarnos bien? ¿Crees que me gusta hacerte daño? ¡No me lo entiendes, no me entiendes nada! ¡Alice! ¡Basta! ¡Muérdete la lengua, Kala! ¡Me estás haciendo daño! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, moriconazo! Tranquila. ¡Vale! ¡Jake! ¡No te acerques! ¡Vale! Es tarde, ¿no? ¡Ella quiere que me duerma ahora! Vamos. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie ahí. Doctor, ¿cuánto lleva trabajando aquí? Aquí llevo 27 años. Es mucho tiempo. Uf, no tienes ni idea. ¿Y qué hacías ahí abajo a estas horas de la noche? Seguía al niño pequeño. Al crío, que siempre veo correteando por aquí, antes entró en mi habitación y le seguí para averiguar quién era. Es muy extraño que ande suelto por aquí de noche. Supongo que todo este lugar es extraño. ¿Son gajes del oficio? Supongo. Oiga, ¿qué es ese ruido que oigo siempre? Verás, suena como si viniera del sótano. Me he imaginado que tenían que ser las tuberías. ¿Puede? Bueno, ¿y qué es? El edificio es viejo. Podrían ser muchas cosas. Pero los edificios son como las personas. Recuerdan lo que les ha ocurrido a lo largo del tiempo. A veces... No les gusta lo que recuerdan. ¿A qué se refiere? Hace tiempo... Teníamos un paciente. Abajo, en la celda 44. Era la persona más triste y enfermiza que he visto nunca. Una noche, él consiguió salir de la celda y unió. Pero desorientado no encontró el camino. ¿Y qué pasó? Saltó por una ventana del tercer piso. ¿Murió? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que sí. Otros que le cogieron y le encerraron. Pero yo... Yo creo que sigue aquí. Intentando desesperadamente salir para volver a casa. ¿De verdad cree eso? ¿O eso o volvió para dirigir este lugar? Señor Stevens, hay que fregar el suelo de la sala de recreo. Si no está muy ocupado, tal vez podría... Hacerlo usted. Claro. Usmeando por ahí, dejó abierta la zona de máxima seguridad. Menuda primera noche ha tenido, señor Stevens. No estaba usmeando. Cuénteme. Oí por la radio la llamada de socorro de la enfermera Hendricks y fui a ayudarla. ¿Y? Y cuando llegué, vi que no necesitaba mi ayuda. Ya que estaba aplicándole descargas eléctricas con una pistola Taser a una de las pacientes. Algunos de los internos necesitan recordatorios constantes de quién manda. Sí. Pero no creo que el negarse a tomar la medicación se merezca una descarga eléctrica. Stevens. Este lugar está ruinoso. Está sucio. No es seguro. Falta personal. ¿Sabía usted que por la noche hay niños que se dedican a corretear por aquí? Nadie entra ni sale de este edificio sin ni autorización. ¿Qué me dice del paciente que se fugó del sótano? El doctor Morton me habló de... Fantasmas y embrujos. Un paciente que se escapó del sótano. El doctor Morton no sabe lo que dice. Oiga, volvamos a empezar, ¿de acuerdo? Aunque no es ningún secreto que a este lugar le vendría bien una mejora, la mayoría de nuestros pacientes están contentos. ¿Y sabe por qué? No tienen otro lugar a dónde ir. Haremos un trato. Aténgase a las normas, ocúpese de sus asuntos y yo me plantearé algunas de sus sugerencias. ¿Estamos de acuerdo, señor Stevens? Vale. Buenos días, hormiguita. Buenos días. Exactamente, ¿qué es lo que intentas hacer? No tengo ni idea de a qué te requieres. Te aviso, Alder, o las cosas cambian o tendré que llamar a la Junta de Ciudad. Ya sé lo que estás trabajando. No tengo ni la idea de a qué te requieres. Lo sabes perfectamente. Llamas a la gente y los que verás. Hola, novato. Hola, Sara. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Volví a mi habitación. Oye, ¿quieres ver una terapia de grupo con obsesivos compulsivos a las diez y media? Yo soy quien dirige la sesión. Me interesaría mucho, en serio, pero no quiero volver a meterme en líos. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Nada. Acabo de salir del despacho de Franks y he visto algo extraño. ¿Sí? Tiene muchos libros raros, pero hay uno en especial sobre su mesa. Lo guardó en cuanto vio que me fijaba en él. ¿Seguro que no eres un detective privado disfrazado de interno? ¿Soy un tonto? Eres un tonto. Vale, lee libros raros. Quizá intenta mejorar su trato con los pacientes. Sara, ven a la enfermería, por favor. Recibido. Tengo que irme. Buena suerte. Buenas noches, gentes. ¿Están todos acostados? Todos arrobatados. Ya casi he acabado. Si no necesita nada más, iré a echarme un rato. Ajá. Iré a ver. ¿Podemos ayudarte en algo? No tengo tiempo para tonterías. Quiero ver quién eres ahora mismo. De verdad que no quiero perder el tiempo y no quiero hacerte daño. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Solamente te perjudicas. Bueno, supongo que si no piensas salir, lo mejor es que te pongas cómodo hasta que llegue Drake. Seguro que él sabrá convencerte hasta que vuelvas a tu cuarto. ¿Por qué? No. No. Pasta ¿Por qué haces esto? ¡Pasta! ¡Pasta! Sé que están desolados por lo sucedido Quiero saber qué paciente lo ha hecho antes de esta noche Betty les asignará una sección Entrevisten a fondo a los internos Confían en ustedes Aprovechense de ello Manténgan alejadas a las autoridades O los pacientes no les dirán nada Una vez hayamos terminado Revisaremos a fondo el protocolo de seguridad Manos a la obra Me parece increíble Llevo 25 años trabajando con ella Era una mujer tan agradable Un segundo Usted y Sosa, Lala West Venga, tranquilízate El doctor Douglas dice que estuvo contigo Antes de que ocurriera ¿Viste a alguien? Oímos a alguien en el pasillo Y ella salió a ver quién era Luego Oí una música muy fuerte y yo... ¿Creen que lo hizo uno de los pacientes? Clark Usted y Drake vayan al sótano No te preocupes, Clark Yo te protegeré Muy bien Tengo que irme Sí, claro No vimos Nada Dormíamos Y como puedes ver La puerta está cerrada Ya Estás guiado con sala Está bien Si recordáis algo Decidme, por favor Haré que te pudres ahí dentro Durante el resto de tu vida ¿Qué ocurre? Le enseñaré a este monstruo A tener más respeto ¿Por qué no descansas? Yo voy a salir Estoy agotado Sí Muchachos ¿Por qué no pasáis Y os preparo un par de martinis? ¿Qué? Los que son tan machos Son los que acaban poniéndose Las braguitas de su mujer No Venga, vuelve aquí Quiero estar sola ¡Quiero estar sola! Hola Hola ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Podría ayudarte a solucionar algunas cosas? ¡No! ¿Qué se siente al estar convencido de que hay algo ahí Cuando la lógica te dice lo contrario? Creí que empezaba a oír cosas Ahora sabes cómo es la locura Es una sensación que nunca olvidarás ¿Por qué te quedas sentado en la oscuridad? La iluminación solo me recuerda en qué me he convertido ¿Cómo te llamas? Esa es una pregunta subjetiva Tenemos que hablar con todos los internos Porque anoche ocurrió algo aquí abajo Les preguntamos si han visto o oído algo Inhabitual Tiene gracia preguntarle a un loco si ha visto algo Inhabitual Gracias de todas formas Cunningham Hall Cunningham Hall es un lugar muy extraño ¿En qué sentido? Aquí abajo ocurren cosas malas Pero eso tú ya lo sabes ¿Qué clase de cosas malas? Por ejemplo El individuo enfermizo que ronda por aquí Parece que se siente reconfortado con el calor de la sangre fresca Bueno, ¿y quién crees que es? Eres un chico listo Ya lo averiguarás ¿Eres tú? Deberías empezar a indagar en lo más alto de la cadena alimenticia ¿Te refieres al doctor Franks? Hola Para mí solo son números de celda en una receta Deberías preguntarles a Betty o a Wallace Si quieres averiguar quiénes son Además, ellos no sabrían su nombre Aunque se lo preguntaras Vale ¿Podría decirme qué le han diagnosticado al paciente de la 44? Oh Yo solo los mantengo drogados ¿Sabe qué medicamentos toma? Chico, haces muchas preguntas Rispervex Es lo que toman todos ahí abajo Un antidepresivo ¿Ya has visto dónde viven? Gracias, Grace Trabajando en un lugar como este no puedes saltarte la regla número uno ¿Y cuál es? Tomarte demasiado en serio lo que dicen los pacientes No lo hago Créeme, no lo hago Oye, lo que sí oí fue a Franks y Hendrix discutiendo la noche que la mataron Clark, debes entender que los pacientes que hay aquí no distinguen la realidad Te dirán cosas, cosas que ellos están convencidos de que son verdad Pero, sobre todo los esquizofrénicos agudos no son de fiar, ¿entiendes? Tienes que escucharles pero sin hacerles demasiado caso Eso ya lo entiendo Pero me pareció extraño Él era muy críptico Oye, son paranoicos Seguro que odian al Dr. Franks porque él es quien les mantiene encerrados aquí Ha sacado demasiadas conclusiones de esa conversación No te puedes fiar del todo de un esquizo Vale, ¿y por qué toman todos los pacientes del sótano la misma medicación? Porque seguro que esa medicación nos mantiene bastante tranquilas Me encantaba salir a jugar a esta hora Con mis amigos Jugábamos al escondite O a veces a matar En eso yo era muy bueno Me daba miedo que me dieran con el balón Pero un día todo empezó a estropearse ¿En qué sentido? Tenía visiones Veía cosas que iban a ocurrir Un día mis padres me trajeron aquí para hacerme unas pruebas y... Nunca más volvieron Eso es algo muy duro que tienes que soportar No lo sé Puedes esmerarte en llevar tu vida en la dirección que quieres que siga, pero... Todo suele ocurrir tal y como estaba escrito Es posible ¿Sabes lo que creo? Que tú ya no deberías estar aquí Tienes razón Pero el día que salga de aquí Será el día de mi muerte Verás Eso es lo malo de saber las cosas antes de que ocurra Mi problemilla surge Del hecho de que nunca se me permitió establecer contacto con el niño que llevo dentro Soy un niño vulnerable Que está atrapado en un cuerpo de adulto Y que lleva pañales para adultos ¡Qué te den, Jimmy! Vale, vale Tranquilizaos Escucha, todos estamos de duelo Y algunos nos sentimos vulnerables O deprimidos O asustados Así es, Alice ¿Qué es lo que te asusta a ti? Él siempre está asustándome ¿De quién hablas? Intento cerrar los ojos Para que se vaya Siempre lo tengo aquí Mirándome ¿A quién te refieres exactamente, Alice? Al fantasma ¿Qué fantasma? Al que corretea por la casa de noche Siempre me mira a través de las ventanas ¿Y qué crees que quiere de ti? Procura que no olvide jamás Cómo me siento estando loca ¿Y qué crees que quiere de ti? ¡Gracias! Tengo de la casa de mi Tengo de la casa de mi ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¿Diga? Buenos días, soy Betty. ¿Te he despertado? No, en absoluto, ella iba a levantarme. Estupendo. Oye, solo quería decirte que tu distintivo ya está listo y que el Dr. Franks quiere saber si tú y Drake tenéis algo que decir sobre las entrevistas de ayer. Aún me falta un paciente de los de abajo con el que querría hablar, pero... En general, parece que todos estaban en sus celtas. Drake comprobó las cerraduras y no cree que ninguno pudiera salir. Oh, bien. Pues manténme informada. Tengo que mecanografiar los resultados y entregárselos al inspector que se encarga del caso. De acuerdo. Fantástico. Eres muy amable al bajar aquí. Sí. Recibimos escasas visitas aquí, en nuestro pozo del desespero. ¿Por qué dejaste de hablar conmigo la última vez que vine? Ya no tenía nada más que decir. Muy bien. ¿Por qué no sales a la luz donde pueda verte? Ahora ya somos amigos. Digamos que sufrí una ligera desfiguración cuando era niño. Desde entonces prefiero vivir entre las sombras. Como quieras. ¿Puedes salir de esta celda? Solo si alguien me deja. Déjate de rodeos. Contesta la pregunta. Me preguntas si el niño pequeño que siempre ves por aquí consigue hacerse con las llaves y me abre la puerta. ¿Qué niño pequeño? Oh. ¿Y ahora quién se anda con rodeos? Clark, ven aquí. Tengo a Sara por la línea 1. Enseguida. Seguiremos la conversación luego. ¿Puedes llamarme, Ben? Tenemos que dejar de vernos así. ¿Qué dirán los pacientes? Creo que ya es tarde para eso. Vale, oye, ¿has acabado las entrevistas? Más o menos. ¿Qué estás tomando? Estoy resfriada. He entrevistado a los pacientes que me asignaron. Sus historias eran increíbles. Me pasó lo mismo. La señora Edelson cree que fue el presentador de la Rueda de la Fortuna. Eso es posible. Hablé con un tipo muy interesante, pero no creo que sepa nada. Informa a Franks y que la poli haga el resto. Me he cogido tenedor. Vale. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. Estaba tan a la vista. Tengo un resfriado. ¿Por qué tomas Risperdex, Sara? Te lo explicaré. Cuando era pequeña, tenía dificultades para concentrarme y esas cosas. Y más adelante me diagnosticaron una muy ligera esquizofrenia. Pero me recetaron Risperdex y me equilibró por completo. No he vuelto a tener ningún síntoma desde la infancia. ¿Y por eso te interesaste por la salud mental? ¿Aún quieres ser mi amigo? Claro. Las chaladas sois marchosas. Capullo. Es una broma. ¿Ahora ya estás bien? Sí, sí, estoy bien. Oye, no se lo cuentes a nadie, ¿quieres? No lo haré. Tus pastillas son rojas. ¿Y? Las de Risperdex que me enseñó Grace eran azules. Estoy segura de que un grupo de psicóticos toma dosis mucho más fuertes que yo. Vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esa es la única salida, Sara, que se ha ido por fin a casa. Pacientes, vuelvan por favor a sus habitaciones. ¡Fantasmas! ¡Llama esto! ¿Puede alguien por favor llamar por rato, Dr. Prince? ¿Qué ha pasado? A mí ha ido a buscar los juegos. Íbamos a jugar a escaleras y toboganes y lo encontré así. Puede que detestara ese juego. Le vio hablar con alguien antes de entrar en la habitación. Solo salió a buscar su medicación. ¿Y qué le dieron? ¿Un antidepresivo? Grace, ¿Carl ha estado aquí? Hora una media hora. ¿Le vio hablar con alguien? Si no fue con él mismo, no. ¿Qué le dio? Pues lo de siempre. Vamos a volver a jugar a las preguntitas porque no tengo tiempo. ¡Grace! Disculpe, ¿qué le dio? Le di su dosis habitual de pastillas de la felicidad. Gracias. ¡Ven! No me he ido a ninguna parte. Antes me dijiste algo sobre la medicación que te dan. ¿Te ayuda? No lo sé, no me la tomo. Pero tengo un mosaico muy bonito en la pared. ¿Qué he hecho con las pastillas que no me he tomado? Pero, Ben, ¿por qué no te las tomas? No me ayudarían aunque lo hiciera. ¿Por qué no? Un hospital es un negocio. Cuando las personas mejoran, hay menos camas ocupadas. ¿Me sigues la onda, Clark y viejo amigo? ¿Les dan poca medicación para que sigan estando enfermos? Mira a tu alrededor. Los locatis de aquí solo empeoran. Mira a tu amigo, Clark, por ejemplo. Se tomaba su medicación como un buen chico. Y mira qué le ha pasado. ¿Cómo sabes lo que le ha pasado? Oh, he dicho que le haya pasado algo. No sé cómo me has convencido para hacer esto. Quiero comprobar algo en la farmacia. Solo tardaré unos minutos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tanta prisa. ¡No! Chicas. 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 Aquí está. Tanta prisa, ven que salgamos de aquí. Dime por qué lo hemos hecho. Enviaré las pastillas a un amigo que trabaja en el hospital universitario. Creo que el problema está en que están dando la medicación equivocada. Oye, Carl estaba preparado para volver a casa. Según Grace, él tomaba unas dosis enormes de tranquilizantes. No habría sido capaz ni de levantarse de la cama y mucho menos de ahorcarse. ¿Qué? Me gustas cuando vas de sabueso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sara? ¿Ole? No hay nada como estar en casa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quieres? Lo he estado viendo desde que llegué aquí. Creí que era hijo de los jardineros. ¿Y seguro que no lo es? No lo es. Oye... Sé que te parecerá extraño. Pero empiezo a pensar que puede que este lugar esté encantado. Ya lo sé, yo no lo habría creído de no haberlo visto. Pero creo que Alice ha visto algo y Franks también. ¿Por qué si no tendría todos estos libros? ¿Qué? Es solo que entre tus teorías sobre la medicación y lo de Franks... ¿Y ahora ves fantasmas? Puede que el entorno esté empezando a afectarte. No estoy loco, Sarah. Él estaba al otro lado de mi ventana. Me miró fijamente. Créeme. Vale, vale, te creo. Vale. ¿Dónde guardan los historiales de los pacientes? En la enfermería. Ya os he dicho que yo no lo hice, ¿no? Vamos. ¡Quitadme las manos de encima! ¡Os digo que yo no maté a esa estúpida zona! Hay algo que debería entender, amigo mío. Aquí no ocurre nada que yo no sepa o sin que yo me entere en nada. Entonces seguramente sabrás que volveré a por ti, hijo de puta. Y tú, soplón, serás el siguiente. ¡Te despellejaré vivo! ¡Nadie estará a salvo! ¡Nadie está a salvo! Pobre chico desequilibrado. He oído que se crió en una feria. Ahora ya sabemos quién se llevó todos los narcóticos. ¿Qué ha pasado? Van a interrogarle sobre la muerte de la enfermera a Hendrix. Frank se encontró su pistola Taser entre sus cosas. También han averiguado que mantenía relaciones con una paciente. каждos dos öl agentes. ¡Dedo a la muerte de los drawing 10 planos! ¡Eso huente! ¡Van a interrogarle sobre el corazón! ¡Gracias! ¿Quién eres? ¿Diga? Clark. ¿Hola? ¿Hola? Clark. Clark, ¿estás ahí? Perdón, sí. Diga. Hola, soy Tom, del laboratorio. Hola, Tom. No había narcóticos en los medicamentos que me enviaste. ¿Qué? Que solo eran placebos. Está bien. Muchas gracias por investigarlo. Tenías razón con lo de la medicación. El Risperdex que dispensan aquí solo es un placebo. ¿Estás tomando la justicia por tu mano? Eres muy agresivo. Llamaré a la junta directiva a primera hora del lunes. Uno de los pacientes se está volviendo psicótico porque no recibe su medicación. Buen chico. Yo no le contaría nada a nadie sobre nuestro descubrimiento hasta entonces. No querrás que Franks ni que nadie más tenga la oportunidad de encubrir su trabajo sucio. Hoy han arrestado a Frank. Y no creo que él lo hiciera. Oí a Hendrix discutir con Franks el día que murió. Creo que él tiene algo que ver y ella lo sabía. Dicen que la respuesta obvia suele ser la respuesta correcta. La tienes delante de los ojos. Solo tienes que querer verla. ¿Cómo te enteras de todo lo que ocurre por aquí? Soy listo. Sé sincero conmigo. ¿Puedes salir de esta celda? ¡Déjame salir a mí también! ¿Por qué puedes salir tú y yo no? Solo con mi mente, Royce. Solo mi mente. Háblame del fantasma del niño pequeño. Se me aparece por todas partes. Debes de caer de bien. Tienes trabajo que hacer. Es hora de que subas. O te perderás lo que está pasando. Ingresos, diagnosis, fechas de altas. Aquí está todo lo que necesitas. Es increíble. Buen trabajo. Y fíjate. Aquí están los pacientes que han sido dados de alta desde que Frank se ocupó el cargo. ¿Cuántos hay? Ni uno. ¿Ni uno? Es algo increíble. Eso demuestra que mantiene a los pacientes enfermos para que no vuelvan a casa. Ben London. Zelda 44 esquizofrénico murió en el 89. ¿Y qué? No ha muerto. Acabo de hablar con él esta mañana. Vale, ahora me he perdido. El Dr. Morton me habló de un paciente que escapó de la celda 44 hace años. Verás, puede que Ben fuese el fugitivo y Frank se intentó encubrirle diciendo que había muerto. Cuando lograron encontrarle y traerle de vuelta... no se molestaron en borrarle de la lista de fallecidos. Exacto. ¿Qué piensas? No lo sé. Venga, tienes que estar pensando en algo. ¿Puedes decírmelo? ¿Estamos juntos? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡La cocina está cerrada! Vamos a ver... Melocotones... Salsa... Pudding... ¡Pastel de carne! Justo lo que me ha recetado el médico. ¡Pepinillos! 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 ¡Papinillos! 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 ¿Quién eres? Soy Clark ¿Qué me has hecho? ¿De dónde estoy? Digo, ¿qué me está pasando? Tranquila, Sara, mírame. Trabajo contigo en el hospital, ¿lo recuerdas? No. Oye, creo que has olvidado tomar tu medicación. Tómate un par de estas y te sentirás mejor. Perdona. No pasa nada. No consigo distinguir entre la realidad y los sueños. Vamos. Ven aquí. Bueno. El sistema de presiones en la zona de Kingside hoy traerá posibles tormentas y temperaturas bajas hasta el fin de semana. Y ahora volvamos a la noticia vencida y devolvamos la conexión a Peter García. Gracias, David. El sheriff Johnson informa que el hombre que se ha fugado y que había sido detenido por ser sospechoso de asesinato, va armado y se le considera peligroso. Se le conoce como Drake Anderson. Anderson mide un metro setenta y ocho de estatura, tiene el pelo de color castaño oscuro y lleva el tatuaje de una araña en el costado del cuello. Cualquiera que pueda aportar información para ayudar a detenerle. No puedo hacerme alegría, es espantoso. ¿Qué ha pasado? Gracias a Dios que estás bien. ¿Alguien mató al Dr. Morton anoche? ¿Qué? Claro que estoy muy asustada, ya no sé en quién confiar. Drake se ha escapado. ¿Qué? Acabo de oírlo por la radio. Se escapó anoche. Si fue, entonces ya estará muy lejos. Verás, han registrado todo el edificio de arriba abajo. Oye, el inspector quiere hacernos unas preguntas. Ahora mismo no. Voy a hablar con Franks. ¿Qué? ¡Que voy a hablar con Franks! ¡Franx, abre la jodida puerta! ¡Franx, sé que está ahí dentro! ¡Abre la puerta! ¡Joder! No puede, Drake. ¿De qué me estás hablando? He preguntado a la policía y dicen que arrestaron a Drake hace 20 minutos. Había robado un coche en Dallas. Yo, yo me largo. Espera, espera. Sara, no sé lo que ocurre aquí. Ven conmigo si quieres, pero yo me largo. Vale, de acuerdo. Vale, espera, me iré. Antes, quiero recoger algunas cosas del despacho. Vamos, vamos. Solo quiero comprobar que mantendrán a los pacientes encerrados. Aquí no estarán a salvo. Aquí nadie estará a salvo, Sara. Le diré a Betty que nos vamos. Muy bien, vale. Pero date prisa. Quiero alejarme lo más humanamente posible de este lugar. Seré rápida. No nos pasará nada, Clark, ¿vale? No puede pasarnos nada con tantos policías ahí fuera. ¿Qué? ¿Y si el culpable de todo esto no es una persona? ¿A qué te refieres? ¿Y si es lo que contó el doctor Morton? ¿Y si ocurrió algo aquí en el edificio y este no lo ha olvidado? Clark, Clark, has sido una persona. Y si has sido un paciente, están todos encerrados. Estamos a salvo. Vale. Bien. Ahora vuelve, mientras yo recojo mis cosas. Clark. Clark. Hola. La siguiente estela. Clark, ¿estás ahí? Clark. Hola. Hola. Clark, ¿estás ahí? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dejarte salir de aquí, para que vayas a un lugar seguro. Pero primero quiero verte la cara. Supongo que ya es hora de volver a casa. Al crío al que siempre veo correteando por aquí, es... es extraño que han desuelto por aquí de noche. Puede que el entorno esté empezando a afectarte. No estoy loco, Sara. Ahora sabes cómo es la locura. Es una sensación que no olvidarás jamás. Hola, guapito. Aún nos queda trabajo por hacer. No, no, no. No, no, no. ¿Qué he visto nunca? Aquí estás. Te andaba buscando. ¿Te ocurre algo? Pero lo que me gustaría de verdad es ayudar a cambiar este lugar. A mejorarlo un poco. Betty, línea uno. Pide que envíe mi coche. ¿Dónde están mis llaves para la medicación? No importa. Le escribimos referente a los gastos por la estancia como interno de Clark Stevens. A raíz de su fallecimiento, reclamamos la devolución íntegra del pago. Le rogamos que se ponga en contacto con nuestras oficinas de administración. Ben London, desorden crónico de personalidad múltiple. Se fugó en enero de 1989. A raíz de su fallecimiento, desorden crónico de personalidad múltiple. Hola, Dr. Franks. ¿Usted? Clark ha perdido la razón. ¡Soy Ben! Ben London. Ben London. ¿Se acuerda de mí, Al? De aquel niño, al que ni usted, ni Hendrix, ni ningún otro, jamás intentaron ayudar. Ben London. Sí, escucha, puedo ayudarte. ¡Ya es demasiado tarde! ¡Ah! 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 Son. Oiga, estoy en Callingham Hall, estoy en el soltero, hay policías fuera y en... ¡Oiga, no! ¡Oiga! Vamos, Sara. Estás loca como yo. Estamos hechos el uno para el otro. Vamos, cariño. Levántate de ese rincón, que me estás volviendo loco. Por favor, yo no he hecho nada. Lo sé. Es solo que... yo volví a este lugar para deshacerme de cualquier recuerdo que tuviera de aquí. Y por desgracia, tú eres uno de ellos. Pero si soy como tú. Lo siento mucho. Pero no puedo dejar cabos sueltos. Puedo protegerte. He encontrado tu historia. Lo he encontrado. Y lo guardo a salvo para ti. ¿Dónde está? Los dos podemos marcharnos de aquí. Ni siquiera sabrán que has venido. ¡Ah! Ah! 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 Orta! Ah! ¡Ah! Ah! Ah! Clark ya no está aquí Clark ni siquiera existe Clark ni siquiera 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 Clark ni siquiera